Música Que triste es la vida Vivir pensando en ti Porque tienes de alta vivienda Y tu en el pensamiento Arras de tu vida Música Como una Carolina Buscarás otra vez Así de que a ti sea Y a mi quise adiós Música De frente le dirá A tu durante el barrio Y solo en el calor Recuerda el calor Música 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 Gracias por ver el video